Me haces tanta falta que no sé si te estoy extrañando, si estoy alucinándote Cada instante me falta hasta tu aroma e imaginar y sentir tu piel me desmorona No dejo de extrañar cada momento al recordar tu voz, no sabes cuánto me estremezco Mi vida no es vida si estás lejos y al no tenerte me siento incompleto Desde que ya no estás no sabes cuántas noches te he llorado No sabes cuántos días te he esperado y no te veo llegar Desde que ya no estás mi mundo se tornó colores grises Docencia si llevo mis días felices te lo parecen rezar No dejo de llorar No dejo de llorar Desde que ya no estás Hasta donde quiera que estés No he dejado de extrañarte Me haces mucha falta Y somos Decreto Norte Desde que ya no estás Desde que ya no estás No sabes cuántas noches te he llorado No sabes cuántos días te he esperado y no te veo llegar No sabes cuántos días te he esperado y no te veo llegar Desde que ya no estás Mi mundo se tornó colores grises Tu ausencia se llevó mis días felices Y nos parecen regresar No te dejo de extrañar No te dejo de extrañar No te dejo de extrañar Desde que ya no estás Desde que ya no estás No te dejo de extrañar No te dejo de extrañar Pero te dejo de extrañar Desde que ya no estás Shadow En Polycha